Hola, nosotros somos Caballeros Cinco Soles y el día de hoy tenemos a uno de los principales, el jefe de este proyecto, Topaz. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, Alex. Estamos muy bien. Estamos listos para esta entrevista, para nuestra sección de Promesas Digitales. Y bueno, la primera pregunta que se supone que ya debería de saber, porque soy tu empleado, pero ¿cómo te llamas? Te conozco principalmente. Claro, este, mira. Claro, voy a comentarles que pues mi nombre es Eder, 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 Eder. Mucho gusto, Eder. Ahora sí, una pregunta que traigo desde hace rato que estaba pensando que te voy a entrevistar y que te tengo que hacer como, bueno, tú siendo mi jefe y todo este show. ¿Por qué Caballeros Cinco Soles? O sea, ¿de dónde empezó el proyecto? Claro. Pues mira, realmente empezó como un cómic. Hace cinco años yo tenía una muy buena amiga que con ella empecé a escribir el cómic. Empezó como novela ligera, llamado Caballeros Cinco Soles. De ahí pues pasaron los años, pasaron tres, cuatro años. Y pues se me ocurrió la idea de juntar todo lo que realizábamos con varios amigos, con varios compañeros. Pues videojuegos, que también hablábamos de cosas prehispánicas, que videos virales. Pues veíamos, oye, pues podemos hacer nosotros también algo divertido, algo que sea cultural. Y de ahí vino la idea de comenzar Caballeros Cinco Soles. Pero el nombre como tal, pues viene de una historia prehispánica que remonta a la creación del universo, del mundo como tal. Que se dieron cinco soles de diferentes materiales. Hubo un sol de aire, un sol de agua, de diferentes dioses. Y hasta el quinto sol fue el que logró, pues, mantenerse. Y ahí se creó, pues, lo que es ahora la Tierra y los humanos que estamos aquí platicando. Excelente. Menos mal, menos mal. Que ahora con todo esto mencionas que en sí el proyecto como tal, como lo que es hoy en día, empezó hace uno o dos años. ¿Cuáles han sido los mayores retos que has enfrentado con todo esto? Pues realmente, pues, comenzar, este, la parte de cómo empezar a realizar una marca, este, tener gente de confianza, conseguir gente muy creativa como tú, Alex. Gracias, muchas gracias. Como las que han podido llegar. Y, pues, ese es el reto más grande para comenzar. Tener un buen equipo y de ahí, pues, ir trabajando, ya que los datos culturales, todo lo que es ese tipo de cosas, pues, no tiene mucho apego a las personas. Tienen el camino difícil, pero, pues, ahí vamos. Ahí vamos. Que justo esto que mencionas, que no es tan fácil para las personas. ¿Por qué crees que sea esto que las personas no sean tan afines a la parte cultural, sobre todo en México? Híjole, pues, yo creo que tiene que ver con que, pues, nosotros manejamos mucho otras culturas. Sea la griega, sea la egipcia, sea, pues, los superhéroes en Marvel, DC, todo ese tipo de marcas. Pues, nosotros nos quedamos con, pues, su cultura y no con la nuestra. Y, realmente, la nuestra es muy rica, tanto en música como en gastronomía. Obviamente, con los dioses prehispánicos que se han quedado muy olvidados. Y, ahora que tenemos la oportunidad de darlos a conocer un poquito más, pues, la verdad, creo que ojalá se dé la oportunidad de que la gente diga, Ah, mira, pues, tenemos mucho y vale la pena, pues, verlo. Sí, conocerlo, aprovecharlo. Y, ¿crees que con este proyecto se puede hacer un cambio? ¿O crees que ya se está haciendo un cambio? Pues, créeme que ha sido difícil, ¿no? Porque en todas las redes, sea Facebook, sea YouTube, sea Instagram, este TikTok, que incluye, pues, hay gente que con dos, tres bailes ya es súper viral, ¿no? Y nosotros, pues, fuimos poco a poquito. Llevamos cuatro meses, este, más o menos en tres, cuatro días cumplimos cuatro meses. Y, este, pues, poco a poquito hemos subido los números, echando de todo lo material que tenemos. Y, realmente, es pesado. La gente no comenta mucho. Luego ya empezó a llegar gente que dice, ay, pues, sí me interesa y continúenle. Y es lo que nos apoya a seguir adelante, ¿no? Las personas que llegan y les gusta el contenido. Claro, por supuesto. Y, bueno, hasta ahorita ha sido como una lucha y todo eso, pero cuéntanos, ¿cuáles han sido como los mayores logros? Los mayores logros, pues, creo que a la gente que hemos llegado, que ya, ya es algo, ya es algo considerable, este, les ha gustado, dicen, mira, fíjate, yo no sabía nada sobre cierto dios del vicio que estamos comentando, o de Quetzalcóatl, o de Tizcatlipoca, de todos muchos nombres en náhuatl que son diferentes y son complicados de pronunciar. Realmente, eso nos ha costado. Y, este, y realmente, pues, yo creo que ya es un logro que la gente empiece a darse cuenta que tenemos esa clase de cultura que no está tan bien, pues, bien reconocida, yo diría, se ha olvidado bastante y ya es un logro que la gente se empiece a dar cuenta que tenemos mucho y vale la pena verlo. Por supuesto. Creo que esto nos lleva, inevitablemente, a hablar del cómic, que es una parte importante, pero eso lo dejaremos para la segunda parte de la entrevista, que grabaremos después y subiremos después, pero ahorita hablaremos un poco más de ti, y para esto, para introducir esta parte, quisiera hacer una pequeña actividad de respuestas, de preguntas y respuestas rápidas. Correcto. Entonces, ¿estás listo? Venga. Vale. ¿Color favorito? Rojo. ¿Día o noche? Noche. ¿Playa o montañas? Playa. ¿Día favorita del día? Hora favorita del día, perdón. Hora favorita, este, yo diría nueve de la noche. Ok, ¿día favorito de la semana? Los viernes. Muy bien. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza. ¿Tacos o consomé? Ay, es que está complicada esa, porque me gusta mucho el consomé de barbacoa, pero los buenos tacos de bistecos de suadero, pues también son muy buenos tacos. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. Ok. ¿Panteón azteca o, no sé, panteón griego? Panteón azteca. Excelente, por supuesto. Excelente, por supuesto. Ahí sí había respuesta correcta. ¿Rock o pop? Pues, fíjate que ahí tengo cierto conflicto porque me gustan muchos géneros y realmente depende de mi estado de ánimo, porque luego en rock cuando estoy enojado o estoy también como muy impulsivo, me encanta el rock, pero el pop también me gustan muchas baladas. Me enfocaría más a pop en estos momentos. Ok, excelente. ¿Libro o película? Eh, pues también varía mucho, pero la mayoría de las veces libro. Ah, bastante bien. Y ahora sí, volvamos un poco a las preguntas ya más largas. Y justamente tomando esta última pregunta de base, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Qué hobbies tienes? ¿Hobbies? Bueno, este, el primero sería los videojuegos. Me gustan desde que tenía 14, 15 años. Entonces, este, ahí empecé en el mundo de los videojuegos. Realmente yo no tuve un Nintendo o un PlayStation. Realmente no, pues no me dejaban. Decían que, pues, quitaba el tiempo. Entonces, pues no me daban mucha oportunidad. Yo el primer, la primera consola que tuve fue el Xbox, el Xbox original, la caja grandota negra con la X verde. El primer Xbox. De ahí, pues, conocí franquicias como obviamente Halo, que fue el primer videojuego que me encantó. También me gustan mucho los deportivos, como es el FIFA. Me gusta mucho jugar videojuegos de fútbol, porque, pues, es uno de mis hobbies también favoritos, el fútbol, soccer. Le voy a, el equipo en España, al Real Madrid, aquí en México, al Toluca. Soy, desde pequeño, le voy al Toluca, al Toluca Fútbol Club. Excelente. Todo un fan. Y todo esto me surgen muchas preguntas. Vayamos poco a poco. ¿Te gustan los deportes? Sí, sí. ¿Cuál deporte? Pues, mira, este, practicarlo, pues, practiqué mucho fútbol, soccer, natación y tenis. Son los que practicaba. Y de gustarme para verlos, nada más el fútbol y el tenis realmente son los únicos que puedo sentarme a ver el partido completo, porque de otro deporte, pues, no, no lo veo. Por supuesto, así sucede. Y volviendo ahora sí a los videojuegos, ¿tú has hecho streaming? Porque comentaste que tus amigos lo hacían, pero tú lo llegaste a hacer en algún momento, ¿lo haces actualmente? Eh, pues, fíjate que no. O sea, luego, yo como tal, salir a cuadro y streamear, ¿no? Mi internet no da para eso, desgraciadamente. Tal vez después. Pero, pues, sí, paso en el directo, platico, este, pues, echo desmadre ahí con ustedes. Y, pero así como tal, yo streamear, ¿no? Pero, pues, sí, participo en los, en los directos. Ok, me parece bastante bien. Y en estas actividades con compañeros que tal vez nos está regresando un poco a Caballeros Cinco Soles, pero ¿qué es lo que más te gusta de estas actividades? Por ejemplo, de los streamings. Pues, realmente creo que nosotros hacemos directos más de calidad que de mercadotecnia, porque, pues, hay, hay muchas formas de subir números rápido con diferentes cosas que hacen otros, que no voy a mencionar. Pero, este, nosotros tratamos a nuestro estilo, fiel a nuestro estilo, pues, tener seguidores y que les guste cuando hagamos los directos y, y, pues, divertirse. Más que nada, yo siento que un directo de videojuegos o los directos de terror, los de, próximamente, los de Navidad, todo lo que hacemos, pues, es divertirse, ¿no? Divertirse y tratar de, pues, de dejarle algo al que vaya a verlo. Claro. Y creo que esta parte es muy tu estilo. Es algo que has logrado mostrar a través de Caballeros Cinco Soles. Y cuéntame, ¿cómo es que desarrollaste como esta forma de ser, esta forma de verdaderamente crear contenido que valga la pena, que sea importante para las personas? Pues, créeme que fue difícil. Yo tuve, pues, muchas vueltas en mi vida. Comencé estudiando medicina, este, tuve problemas de salud y no pude continuar estudiando eso. De ahí, pues, pasé tiempo, pues, guardado en mi casa, ¿no? Solo en la pandemia. Yo pasé un tiempo, unos dos años encerrado en mi casa por cuestión de salud. Yo no podía, pues, viajar mucho ni caminar mucho. Yo tenía ese tipo de problemas. Entonces, este, desgraciadamente, pues, ahí empecé a sumergirme más en lectura, en obviamente los videojuegos, este, y pensé que podríamos hacer algo cultural y también divertido que pudiera llamar la atención. Por eso comencé con una compañera y amiga a realizar el escrito de la novela ligera Caballeros Cinco Soles. De ahí, pues, se vino la idea de mejor realizar directos, toda una marca como así la estamos realizando y, pues, fuimos avanzando hasta que estamos aquí. Hasta que llegó el día presente. Ok, suena un proceso complicado, sobre todo por temas de salud, por todo eso que finalmente no es sencillo. Pero, ¿crees que de alguna otra forma, o sea, si hubiera, si se hubieran dado las cosas de forma distinta, hubieras iniciado con un proyecto similar? O sea, ¿es algo que desde pequeño querías hacer cuando fueras grande? Pues, si te soy honesto, yo desde pequeño quería ser médico. La verdad, este, desde los seis, siete años, pues, jugaba con mi abuelo a que lo inyectaba y decía, No, no te quiero inyectar. ¿Cómo? ¿De qué no? ¡Pas! ¡Órale! Y, este, y realmente, pues, todo fue enfocado a eso, a ser médico. Yo quería hacer la especialidad de neurocirujano y, este, pues, cambia tu vida totalmente cuando tus cuestiones de salud no te dejan hacer lo que quieres. Y realmente, pues, yo pensaba hacer algún estudio, algo relacionado con la medicina para aportar. Yo creo que cuando tú terminas una carrera, independientemente del dinero que puedas ganar, necesitas regresarle al mundo, no, no hablo a la humanidad, sino al mundo un poco de, de lo que te ha dado. Sea bueno o malo, pero tú tienes que regresar algo, porque realmente es una bendición todo este planeta, en recursos naturales, en todo lo que te da, y yo creo que es una obligación regresarle algo. Por supuesto. Sí, 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 es una forma de ver el mundo que, sobre todo, ocupamos mucho hoy en día, porque la gente se queda nada más con lo que recibe, y ahí se queda, y entonces las demás, pues, no reciben nada. Tristemente, se nos ha acabado el tiempo de esta primera sesión. Continuaremos con muchas más preguntas la próxima. Claro. Pero bien, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales? Pues, realmente, pues, todas las de Caballeros Cinco Soles, obviamente, Instagram, YouTube, TikTok y Facebook, y manejo la de Topaz Mercury en Instagram y en TikTok, ahí más o menos subo contenido, no mucho, pero ahí vamos. Ok, poco a poco, va creciendo. Ahora que mencionas las redes, a nosotros nos encuentran como Caballeros Cinco Soles, 5 con número, en las redes ya mencionadas. Muchas gracias por estar aquí, ha sido todo un placer. Un gusto, Alex, nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto.